Lo importante es que los futbolistas se sientan identificados con una forma de proceder y ellos se sentían convencidos de que esta forma de actuar les iba a llevar a la victoria. Tenía la oportunidad como entrenador de jugar mi primera final. Nos había costado seis semifinales anteriores y a la séptima iba la vencida. Bueno, lo que no sabíamos era el final, pero sí que ya era un motivo de satisfacción enorme. Partido vibrante, campo lleno, emotivo, imposible más, recuerdo inolvidable. Nosotros jugábamos ese partido con Jaume, que era el portero que había participado en todas las eliminatorias de Copa. Lateral derecho, Vaz, Garay, Gabriel, Gallaz. Dos pivotes, Parejo, Coquelén, Soler, banda derecha, Guedes, Gameiro y Rodrigo. Nos enfrentábamos al Barça, en el que también cambiaron el portero habitual y jugaba Zilicen, que fue el que jugó toda la Copa. Semedo, Piquet, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Artur, Sergi Roberto, Messi y Coutinho. Cuando vimos la alineación, pues bueno, era la esperada, yo creo que la que creíamos que iba a actuar. Simplemente que contemplábamos otra posibilidad de que Sergi Roberto no jugara en esta posición y quizás pudiera jugar de volante o incluso de lateral. Habíamos jugado en las dos temporadas anteriores muchos partidos contra el Barça. Cuatro de Liga y dos de Copa en la temporada anterior, la 17-18, que precisamente el Barça nos había dejado fuera de la final, eliminándonos en las semifinales, ganándonos los dos partidos. Y ese segundo partido, la segunda parte de ese segundo partido de ese eliminatorio de semifinales, digamos que fue, bueno, sobre todo porque el Barça ya nos había ventajado con 1-0, fue el único partido donde el Barça nos ganó con solvencia. Todos los demás partidos fueron superigualados, superigualados. Recuerdo los dos partidos de casa, 1-1, poniéndonos nosotros por delante en el primero el Barça empatándonos en el minuto 88, en la gran jugada que nos hacían a todos los equipos. Luego, pues en su campo, el primer año perdimos 2-1, pero fue un partido que pudimos haber ganado nosotros por ocasiones. El segundo año ganábamos 0-2 y empatamos a 2-2, es con lo que había una igualdad que nos, a priori, nos llenaba de ilusión para poder ganar este partido. Y prácticamente todos los partidos se desarrollaron de la misma manera. Nosotros, el Valencia, confiábamos mucho cuando estábamos defendiendo en bloque bajo, porque los equipos rivales, incluido el Barça, nos hacían mínimas ocasiones de gol. Y a su vez, éramos capaces con nuestras transiciones y nuestro juego de ataque no continuado, pero en situaciones puntuales, generar problemas a todos los equipos y, por supuesto, también se lo habíamos generado al Barça. En esa serie de partidos anteriores. Bueno, el planteamiento inicial, por lo tanto, no variaba mucho de cualquiera de los enfrentamientos anteriores. Lo que afortunadamente varió para nosotros fue el resultado final, donde habíamos estado muy cerca y, por fin, lo logramos. Empezamos el partido con la idea de jugar con las mismas armas que sabíamos que nos venían bien al Barça y contrarrestar sus puntos fuertes, como todos sabemos, también son muchos. En el aspecto ofensivo, nosotros queríamos intentar mover al Barça, pero una cosa es querer e intentarlo y otra conseguirlo. Como siempre que jugábamos, nosotros establecimos un posicionamiento aquí con los dos delanteros y un jugador que quizás por el lado derecho jugábamos con un jugador más por dentro y por el lado izquierdo con un jugador que era más de desborde, como era Gonzalo. La idea, pues, era quién nos iba a venir a presionar. Estaba prácticamente muy claro, como luego confirmamos en el partido, que quien nos iba a fijar a nuestro central iba a ser Coutinho, a la vez que Messi. Bueno, pues, esto nos posibilitaba que luego tanto Artur como Rakitic se emparejaran prácticamente con nuestros dos pivotes, Busquets por detrás fuera el que equilibraba y luego, pues, establecer nosotros, establecíamos una situación de cuatro contra cuatro, sus cuatro defensas, contra nuestros cuatro jugadores ofensivos, más siempre Busquets equilibrando. Utilizábamos, además, Jaume era un futbolista que, o el portero, tenía, era atrevido, muy buena decisión y muy buen pie. Tenía esa pausa para tomar la decisión adecuada y luego también, pues, mover al Barça lado a lado, que era muy importante. Porque sí que nos decía en todos los partidos que jugábamos contra el Barça que el porcentaje de posesión a favor de ellos era muy alto. Pero nosotros, el Valencia, este equipo, se encontraba cómodo en esa situación, no solamente contra el Barça, sino contra muchos otros rivales, prácticamente la totalidad. Bueno, pues, nosotros, en el aspecto ofensivo, intentábamos iniciar cuando estábamos abiertos y desde posición de abiertos teníamos opciones de jugar corto con los centrales, de jugar directamente con el lateral o, en función de dónde se colocara Busquets, más inclinado hacia un lado o al otro, encontrar situaciones de dos contra dos, jugar con Jaume largo sobre una situación lateral siempre, de dos contra dos, a partir de aquí intentar coger ese segundo balón y atacar, ya sea de forma rápida contra su línea defensiva más uno o, por el contrario, tener la posesión para, como decíamos, moverlos lado a lado. Y era también muy importante, muy, muy, muy importante, cuando estaban ellos en bloque alto, pues, utilizar el portero para llevar el balón de un lado al otro. Sobre todo, sobre todo, de izquierda a derecha. Cuando nos tocaba jugar contra equipo rival en bloque medio, pues, el Barça aquí se situaba en un 4-4-2 bastante claro. Si aquí éramos capaces de mover al rival, de lado a lado sí que éramos capaces de descompensarlos o desequilibrarlos. Para eso tenía una gran importancia, pues, una correcta circulación de balón y no repetir pases en la misma zona de juego. De hecho, pues, nosotros empezamos bastante, creo que tímidos, el rival nos superó y el minuto, creo que 15, y hicimos una muy buena jugada combinativa, donde después de un robo tuvimos una ocasión clara y llegó el minuto sobre el minuto 20. Ese minuto 20 tuvimos una posesión, hasta ese momento la más larga, y tuvimos una circulación que habíamos estado insistiendo en que, si éramos capaces de mover una vez, pero sobre todo dos, al Barça de lado a lado, íbamos a encontrar situaciones de superioridad. Fuimos capaces de mover el balón, de llevar el balón al lado derecho, de lado derecho en zona ofensiva, traerlo con lateral, de lateral traer el balón con central, de central traerlo con central. Y en todo ese espacio ser capaz de nosotros colocarnos con mucha gente en campo rival y mover a todos otros futbolistas. Los laterales del Barça, sobre todo, bueno, pues, ambos, seguían nuestros movimientos de los jugadores de banda dentro. Y sobre todo, pues, bueno, logramos a enfrentar dos jugadores que ya se conocían de partidos anteriores y que creo que el Barça nos tenía muchos respetos a la velocidad de Gonzalo en nuestra banda izquierda y entonces ya puso a Semedo porque en partidos anteriores se habían, o habían sido resueltos con muy buenos duelos, ¿no? Entonces nosotros movimos el balón, como digo, hasta que el balón llegó a Gabriel, ¿no? Tiramos un desmarque dentro. Esto hizo que el lateral derecho Semedo no dejara jugar a Guedes. Se produjo la incorporación de Gaia. Esto supuso que quedara aquí un jugador, Serri Roberto, con la duda de si seguía a este o tapaba la línea de pase. Dimos un pase profundo, largo, muy bien ejecutado. Un gran control. ¿Qué sucede cuando aprovechas estas situaciones abiertas? Que la defensa tiene que defender corriendo hacia atrás. Bueno, pues, y a la vez, también propiciamos con este pase, que al estar ellos defendiendo en 4-4-2 y salir Busquets a fijar a nuestro pivote, prácticamente no les daba tiempo a defender con muchos jugadores el área y tenían una descompensación. Ni pivote sin la frontal. Bueno, pues esto supuso que Gaia entrara por la izquierda, supuso un movimiento de ruptura muy bueno de Rodrigo, un arrastre, un movimiento muy bueno de Gamero a zona de rechace, una, entonces, al estar descompensados, tuvo que venir Jordi Albaquí, pero en una situación tardía porque su central salió a intentar interceptar el centro. Nosotros, claro, no llegaron con más gente porque fue una acción rápida de un pase largo. Desde aquí hubo un pase muy bueno a Gamero y una, bueno, pues definición, digamos, enorme, ¿no? Un balón por la escuadra. Eso nos puso en una situación de ventaja. Moviendo al Barça, atacando la espalda de su lateral derecho y luego sacando un centro rápido. ¿Cómo ocurrió el segundo gol? Pues de una forma similar, por el otro lado, con una también situación de mover el balón, aparecer Coquelén, arrastrar a sus defensas. Entonces, pues aquí fuimos capaces de hacer una combinación lado-lado, coger el balón Coquelén, filtrar un pase sobre la carrera uno contra uno de Carlos Soler contra Alba y de también atacar otra vez igual. Rodrigo, en este caso, atacó el área de meta con la marca, muy poca gente defendiendo el área. También Gameiro atacó el área y en esta ocasión Carlos sacó un centro en vez de atrás, como había ocurrido en la acción anterior con Gallá, pues sacó un centro muy tenso al área de meta donde Rodrigo de Cabeza metió el segundo gol. A los 33 minutos íbamos ganando 2-0 y el Barça, con quizás un 70 o 75 por sesión de balón, no nos había generado ni una situación de peligro. Luego, pues con ese resultado nunca es definitivo, pero sí bastante importante. ¿Qué teníamos que hacer con 0-0 al inicio y con 2-0 después? Pues teníamos que defender muy bien. Contra el Barça siempre defendíamos muy bajo. ¿Pues por qué? ¿Porque me gustaba a mí más o menos? Bueno, tampoco es importante. No es relevante en esta situación. Lo importante es que los futbolistas se sientan identificados con una forma de proceder y ellos se sentían convencidos de que esta forma de actuar les iba a llevar a la victoria. Entonces, el Barça acumulaba muchísimos pases. Muchísimos. Bueno, pues jugaba con Sergi Roberto de extremo, digamos, con Semedo, que era mucho más profundo. Jugaba con Alba. La profundidad de Alba todos lo sabemos. Vale, pues luego mucha movilidad de bueno, de Messi. Vamos a colocarlo siempre por aquí. Luego teníamos Coutinho siempre aquí Perfeil centro-izquierda. Teníamos Artur y Rakitis con situaciones diferentes y nosotros muy atrás. Muy atrás. Bueno, el Barça nos daba muchos pases. Muchos pases. Pero nosotros llevábamos trabajando juntos dos años y habíamos jugado muchos partidos contra el Barça. Como os comentaba anteriormente en concreto seis. No nos preocupaba que nos diesen pases por aquí. Y teníamos dos situaciones de máxima preocupación. Todas las participaciones de Messi en esta zona. Con balón. Y dos participaciones o dos zonas de participación de Messi sin balón. Esta y esta. Ya nos había sucedido que mover balón fuera dentro fuera repetirnos muchísimos pases el balón llegaba a Messi donde nos hacía una conducción horizontal sobre su pierna fuerte a partir de aquí un pase a la espalda recuerdo el primer partido contra el Barça en el minuto 88 que nos empataron así y una finalización de Alba ya sea directa en tiro o en pase. estábamos muy prevenidos para esa situación muy trabajado muy repetido y esta acción no se dio en todo el partido. Si se dio siempre se daba con un pase de más lo que si había un pase o dos de más siempre nos daba tiempo a bascular había un trabajo de aparición rápida de Bas y un trabajo extraordinario de Carlos Soler tapando toda esta zona más luego siempre defendiendo tres el área grandes defensores de área y dos futbolistas solidarios y muy inteligentes en el juego tanto ofensivo como defensivo que era Dani y Coquelén interpretaban el juego fenomenal. Bueno luego teníamos siempre tres balas porque teníamos tres jugadores que eran muy rápidos buen pie manejaba muy bien el juego y los espacios como era Gonzalo a veces Rodrigo y Gameiro y entonces con un resultado de 2-0 siempre a la vez ellos tenían que estar muy atentos porque creían que en cualquier momento podíamos dar otro zarpazo. Defendimos muy bien todas las situaciones de ataque del rival donde acumulaban pases pero no eran capaces de sumar profundidad y finalización y prácticamente pues el Barça en todo ese primer tiempo con una gran posesión de balón solamente en el minuto 44 pues en una circulación rápida y un tiro desde la frontal pero fuera del área unos metros de Messi pues Jaume con una gran parada abortó la única ocasión de gol y fue un tiro del área no sufrimos ninguna otra acción bueno vamos al segundo tiempo digamos que que es lo mismo que pasa pues en el segundo tiempo que el Barça sí que nos apretó muchísimo más porque a esa posesión de balón le sumó le sumó más finalización y sobre todo porque hizo dos cambios más ofensivos nos generó problemas con la incorporación de Malcom jugando a pierna cambiada de extremo a derecha y también nos generó problemas porque bueno pues luego Sergi Roberto pasó a jugar de lateral pero sí que había una situación aquí de dos contra un jugador desequilibrante en el uno contra uno y luego pues también metió a Vidal por Artun lo que proporcionó al Barça llegada intensidad en la presión a la pérdida y luego pues unos minutos 15 o 20 minutos donde el Barça sabía que para ellos sería muy importante meter un gol y meterse por tanto en el partido una genialidad extraordinaria de Messi acabó desde aquí con una situación de pase ponerse a la cara un control sublime un regate y un tiro al palo pues bueno cogió aquí Vidal el rechace pero lo tiraron fuera creo que fue para nosotros una acción o un detalle puntual creo que posiblemente definitivo luego pues fuimos haciendo cambios y ya en el minuto 70 cuando ya teníamos creo que 70 y pico controlado el partido y teníamos más altura en el campo porque bueno se lesionó Dani también con calambres eso nosotros teníamos un relevo de absoluta solvencia como era con Dovia pero bueno Dani es un futbolista que para este tipo de situaciones con su gran manejo y lectura del juego te propicia situaciones de salida ante presión pérdida del rival y también posesión porque es un jugador que no le quema el balón sino que lo quiere constantemente pero estábamos muy cómodos y mi percepción desde el banquillo era que estaba más cerca el tercero pero bueno el fútbol tiene estas cosas y entonces en el minuto creo que 72 cuando más altura teníamos y lo que no suele ser un punto fuerte del Barça pues sacaron un córner que creo que sacó Malcom remató Lenglet hizo una muy buena parada pues Jaume pero el rechace aquí no podía ser de otra forma lo cogió Messi y nos metió el 2-1 ¿Cómo fue hasta el final? Pues el partido hasta el final siguió pues unos derroteros similares nosotros sabíamos que teníamos que defender muy bien esto muy bien esto que a la vez cierto es reconocer que la ausencia de Suárez pues nos permitía defender esto con más solvencia porque es un futbolista que se mueve muy bien en dinámica en zonas de remate intuitivo y certero y bueno pues fueron acumulando los minutos el Barça con más prisas pero desde ahí al final no tuvo el Barça en ninguna otra ocasión y nosotros ya cuando ya estaban al final muy 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 arriba pues tuvimos dos ocasiones para haber metido el tercero muy clara se acumuló el cansancio al final pues también en el minuto 88 decidimos quitar un delantero meter a Diakaví para jugar ya con 5 porque en los últimos minutos también el Barça había incorporado a Piqué a zona de finalización el partido transcurrió y la verdad es que finalizó pues bueno con un gran éxito ¿no? el primer título muchísima gente el Valencia y el valencianismo muy 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 pues digamos eufórico por ese título ganar al Barça de Messi también conllevaba pues digamos un aumento de la grandeza o de ese título y para nosotros para este cuerpo técnico pues el primer título podréis podréis seguro que que daros cuenta de lo que ello supuso para todos nosotros muchísimos años de trabajo consumado con algo deseado un título